La película empieza con el logo de Marvel, solo que en esta ocasión las imágenes mostradas son de cameos de Stan Lee, a modo de homenaje dado su fallecimiento en aquel año. Sería mucho más épico y digno si esto ocurriese en Endgame, pero igual sigue siendo algo bonito de ver. Aunque lastimosamente hay una película después de eso. Bueno, que aparece nuestra queridísima Capitana Marvel, alias Bers, alias Brie Larson, alias Thank You Very Much. Pues que vive en Hala, la capital Kree. Un día se despierta y como no puede dormir, pues va a darse de hostias con su superior. Este la está inflando a guantazos mientras le dice que debe controlar sus emociones. No hay nada más peligroso para un guerrero que la emoción. Tranquilo, la has visto. Es una Mary Sue, y como hemos visto en estos últimos años, una de estas no expresa emoción alguna. Ah, excepto rabia histérica. En fin, que por demostrar que es una mujer negra fuerte e independiente, que no necesita un hombre, cierto, no es negra, pero dadle tiempo. Mirad lo que pasó con Bad Woman. Pues la envían a la inteligencia suprema, una especie de IA que gobierna sobre los Kree. Esta inteligencia la castiga de la forma tradicional en ese planeta, soltando exposición de forma baratera, pretendiendo que están siendo ingeniosos. No eres más que una víctima de la expansión Skrull que ha amenazado a nuestra civilización durante siglos. Impostores que se infiltran sigilosamente y se apoderan de nuestros planetas. Es que solo le falta soltar un como ya sabes. Entre todo esto también nos explican que Bers no tiene recuerdos, y que quiere ir a una misión, que nunca ha ido. Y la mandan, ya está. Literalmente todo esto fue para mandarla a una misión y dar exposición. Que Dios nos pille confesados y nos construyen este mundo. Pero resulta que en el grupo de la protagonista va su jefe, un grupo de irrelevantes, y el tipo que aparecía al principio de Guardianes de la Galaxia. ¿Who? Exacto. Y además están trabajando con el villano de Guardianes de la Galaxia, por lo que igual el gran hero Shyamaliano como que se ve venir. En esta misión tienen que recuperar a un informante, pero los atacan los Skrulls que se transforman en nativos. Bers encuentra al informante, pero ¡oh sorpresa! Es un Skrull transformado, y la captura con un palo eléctrico. Uno esperaría que tuviesen algún protocolo para lidiar con situaciones como esta, teniendo en cuenta que llevan años en guerra con esta raza, que puede transformarse en otras personas. Y cortamos a una gran tradición Skrull, poner flashbacks de una forma forzada, creyéndose que están siendo ingeniosos. Resumiendo, los Skrulls quieren encontrar a una científica, que tiene algo que quieren. Y la clave para eso está en la memoria de Bers, así que la meten en una máquina que reproduce sus recuerdos. No es tan terrible como la tienda de recuerdos del multiverso de la locura, pero no le anda muy lejos. Y descubrimos que antes vivía en la Tierra. ¿Dónde estás? En las nubes. ¿Dónde estás tú? Con los pies en la Tierra. Dispuesta a enseñarles a esos tíos cómo lo hacemos. ¿You Go Girl? Joder la sutileza, que no se note el mensaje. La cosa es, ¿qué tan incompetentes son los Skrulls al buscar? Porque se dedican a saltar adelante y atrás sin ton ni son. Rollo de los 30 a los 10, otra vez a los 30 y pa' atrás de nuevo. Como aquí, que está subiendo un avión y de repente está de niña en unos karts. Donde un niño le dice que reduzcan la curva, ella no lo hace y se estrella. Y el padre llega para decirle que esto no es para ella. Aunque lo que debería estar haciendo es llevarla a un hospital. ¿Has visto esa hostia? Para saltar a cuando estaba entrenando para las fuerzas aéreas. A ella ya en las fuerzas aéreas de fiesta. Y a ella de niña, otra vez, con alguien hablándole del espacio. Estos saltos no tienen sentido. Si ya saben que esta tía sabe lo que ellos quieren saber. También tendrían que tener una idea aproximada de cuando obtuvo la información. Al menos en lo que respecta a un rango de edad. En esencia, esto es un intento bastante triste de contarnos toda la historia del personaje. Y como los hombres... Han estado toda su vida diciéndole que no puede hacer cosas. Lo cual es malo. Aunque en varias de estas ocasiones le dicen cosas que son ciertas. Y en pos de su seguridad. También nos cuentan que le gusta pilotar. Y que por eso entro a las fuerzas aéreas. Que tiene amistades con las que le gusta salir. Y que además su mejor amiga tiene una hija con la que también se lleva bien. Y lo más triste de todo ya no es la forma en la que te lo muestran. Sino que esa secuencia dura como dos minutos. Si es que para qué queremos que nos muestren al héroe esforzándose y enfrentando adversidades. Dedicando tiempo a ver como esto le afecta. Y eventualmente después de demostrar su valía. Se le ofrece una oportunidad. Llevando todo esto a convertirse en héroe. ¡Qué idiotaria eso! Capitán América. Al cual esta película imita de una forma hasta inquietante. No, en serio. Esta historia es la de Capitán América pero mal. En fin. Que encuentran lo que buscan con una precisión pasmosa. Lo cual hace que se vea más estúpido que diesen tantos saltos. Pero además también se encuentra en otro recuerdo. Donde se puede ver las coordenadas del laboratorio de esta mujer. Que están buscando. Pero se ve todo borroso. Verse consigue liberarse. Pero huir no será fácil. Pues le han puesto una especie de grilletes. Que cubren sus manos y no le permiten usar sus poderes. Nah, igual los revienta a todos. ¿De verdad os pensabais que iba a tener obstáculos dignos? Eso se supone que tenía que ser humor. Lo digo por si se os olvida reíros. En esta pelea a Verse la golpean con uno de sus palos eléctricos. Y aun cuando vimos como uno solo es capaz de noquearla. Ahora le dan con varios al mismo tiempo. Y aquí no ha pasado nada. ¿Para qué tener consistencia si puedes tener... Lo que quiera que sea esta película? En medio de la pelea consigue romper las cosas que lleva en las manos. Haciendo lo que se supone que esas cosas debían evitar. Y esto la pone feliz porque, ya visteis. Le estaba costando mucho pelear antes. La sutileza de esta película es la misma que la del estilo de combate de Kratos. Total. Que después de volar la nave Skrull, Verse escapa en una de las cápsulas de emergencia. Que aparentemente sabe conducir. ¿Dónde es que aprendió exactamente? Porque se supone que la de antes era su primera misión. Por lo que no interactúa con esta especie. No hay forma de que conozca el funcionamiento de estas naves. Pero la cápsula también revienta. Joder, qué sensibles son. Y Verse aterriza en un plano para el tráiler que seguro alguien pensó que era sutil. Por cierto, la nave nodriza Skrull explota cerca de la Tierra. Pero aparentemente nadie se entera. Ni la NASA ni S.H.I.E.L.D. Claro, no es como que una explosión cerca de la atmósfera y un montón de cachos de tecnología alienígena vayan a llamar la atención. Por cierto dos, Verse se cae por la parte de abajo de la nave. Porque la física es para mariquitas. Entonces Verse le dispara a Schwarzenegger de cartón. Ok. Y sale para hablar con un guardia de seguridad que por alguna razón está en el coche sin hacer nada. ¿Por qué está ahí? O está en el local o está en su casa. ¿Por qué está a esas horas ahí parado cuando una tía se ha metido en esa tienda? A la mañana siguiente vemos como los Skrulls han aterrizado en la playa. Sin que nadie los note. Ni siquiera estas personas que están por ahí. Ni cuando se transforman en ellos. Compañero, al menos haz que se escondan detrás de una roca. Además, ¿cómo es que les ha llevado tanto tiempo llegar si estaban escapando junto con Verse? ¿Qué hacían? Se pusieron a cantar bajo el mar. Y también vemos como nuestra heroína se ha colado en otro establecimiento. Ha agarrado varias piezas y las ha usado para reparar su comunicador y contactar a su jefe. A todo esto, os estaréis preguntando cómo es que el guardia no hizo nada al verla salir del establecimiento que tiene que cuidar y meterse en otro. Bueno, es que lo hizo. A la mañana siguiente. Que habrá que hacer el trabajo. Pero eso no tiene por qué quitarte el sueño. Pero... Entonces aparece Nick Furia y tiene una conversación donde Verse muestra muy poco respeto por las autoridades locales. Que también te digo, durante esta conversación Verse se identifica como parte de las fuerzas estelares. Pero nunca muestra ningún tipo de identificación. ¿Cómo es posible que no tenga una? Probablemente no serviría de nada porque los humanos no saben de la vida en el espacio. Aunque algo ultra tecnológico debería convencerlos un poquito. Pero al menos la mostraría a ella actuando como una oficial cumpliendo con su deber. No como una loca con ínfulas. Pero eso iría en contra de lo que quiere el guión. Que es que no se fíen de ella. En ese momento los ataca un Skrull camuflado. Lo que desemboca en una persecución donde vemos un cameo de Stan Lee. Y esta maravillosa escena por la que todos recordaremos a este personaje. ¡Precioso! Por supuesto la señora era el Skrull el que perseguía. Y con quien entabla una pelea en la que a nadie parece importarle que una señora octogenaria sea capaz de realizar estas acrobacias. El caso es que ¡Oh! Conveniente conveniencia. Resulta que ese Skrull llevaba uno de los cristales de la máquina de recuerdos. Y se le cae mientras escapa. Por cierto, este era el Skrull que desgrababa. Que se transforma en otra persona en un sitio donde todos pueden verlo. Ah, y el tipo que va con Furia resulta que es un Skrull también. ¿Cuándo se infiltró? Si llegaron aquí por la mañana. Justo cuando Furia fue a ver a Verge. Pero retomando lo que estaba hablando después de esa conveniencia tan conveniente tenemos otra conveniencia conveniente. Porque el brazalete de Verge puede analizar el cristal. No hagáis preguntas. Y qué conveniente. Porque le dice a dónde tiene que ir. Y para más conveniencia de guión el cristal deja de funcionar después de eso. Bueno, pues ahora Verge necesita una forma de llegar a la localización mostrada. Por lo que le vendría bien afanarse una moto. Pero no. Eso sería robar. Y ella es una heroína. Bonito neopreno. Relájate, guapa. ¿Eh? ¿Una sonrisita para mí? ¿Qué? ¿Acaso ese hombre ha tenido la audacia de pedirle que sonría? ¡Monstruo! ¡Me da asco! Solo alguien carente de moral sería capaz de tal vil acto. Si creáramos una escala de maldad estaría Satán, Hitler, chicas que quieren jugar Hogwarts Legacy y este villano. Robarle la moto está claramente justificado. Imaginaos si encima le hubiese ofrecido llevarla. Eso además justificaría que lo agrediese. Y esta tienda también es culpable. Está bien robarle. Y este coche también. Estoy viendo la introducción de un villano. Esto es literalmente la introducción de un villano. Mientras tanto el alien que estaba con furia ha muerto y le están haciendo la autopsia. Esto debería cambiar muchas cosas en la sociedad pero ignoradlo. Y después de que le miren el pene al cadáver del alien ¿Qué? Furia sale a buscar a la ladrona la cual llega a su destino y conveniente conveniencia conveniente furia está ahí. ¿Cómo mierda ha sabido que Verze dirige a este punto específico y cómo ha llegado antes? En fin que como los Skrulls solo pueden copiar los recuerdos recientes Verze le hace una prueba a furia para saber si es el de verdad. ¿Cómo? Pues preguntando cosas como dónde nació o cuál fue su primera mascota. A ver tontita estás intentando ver si es un alien no si es el dueño de una cuenta de Facebook. Bien podría inventarse todo eso. Pruebe que no es usted un Skrull. ¿Y eso por qué tendría que demostrarme que no es usted un Skrull? Creo que la primera pregunta es ¿Cómo no le ha carbonizado la oreja viendo lo que ese rayo puede hacer? Bueno que sin probar nada furia la cree. No os atreváis a dudar de la Mary Sue ¡sucios secundarios! Y pues furia la lleva a Pegasus el lugar donde la científica que buscan trabajaba pero los detienen nada más entrar porque no en la entrada sí el caso es que poco importa porque se escapan al momento sí eso fue una pérdida de tiempo o bueno sirvió para que furia consiguiese la huella de uno de los superiores del lugar lo que le sirve para volveré a poner la huella despego este trozo de celo que vale pues no hay caso a la escena anterior todo sea por un chiste supongo el humor en esta película hace que casi puedas ver un cartel que dice por favor reíd que nos pasamos toda la noche pensando en este chiste por cierto hay un gato aquí que aparentemente pertenecía a la científica y por alguna razón lo dejan pasearse por la base como si nada ok a ver lo entendería si fuesen los maravillosos señores que donan a este canal que son muy grandes os pensabais que no iba a nombrarlos hoy va a ser que no links ahí abajo si queréis uniros o el botón de super gracias que también mola en fin seguimos ¿por qué no suena una alarma cuando la tía vuela a la entrada? eso debería estar lleno de guardias ni bien entran a la sala si literalmente los detuvieron para que no llegasen a ella el caso es que descubrimos que la científica que buscan murió durante una prueba de un motor hiperlumínico además también murió la piloto y el gobierno intenta encubrir todo esto al ser un error de mil millones de dólares eso sí que no falte esa costumbre ancestral terrícola de ser muy convenientemente conveniente intentan tapar todo pero dejan un documento con el nombre dirección y foto de la mejor amiga de la piloto incluyendo además una segunda foto donde se ve a esa amiga la científica y a la piloto que ocurre que es Verge como todos veíamos venir ¿qué mierda de encubrimiento es este? se lo dejaron al becario al que enchufaron a todo esto vale que quieren encubrir toda esta historia pero ¿cómo es que no se siguió experimentando con la tecnología que manejaba esta señora? porque estamos hablando de algo que literalmente tiene razas alienígenas muy avanzadas peleándose por ello ¿qué clase de gobierno lobotomizado dejaría caer en el olvido algo tan grande? lo importante es que descubrimos que la científica era Kree y que se llamaba Marvel que en los cómics se trataba del primer capitán Marvel pero aquí es esta señora si no me hubieran dicho que no pretenden sustituir a nadie ahora mismo estaría sospechando algo total que llegan unos refuerzos que Fury había pedido pero resulta que son Skrulls lo que lleva a una persecución y posterior pelea donde por alguna razón los guardias desaparecen hasta que Verse llega para salvar a Furia ¿cuán convenientesico es esto? bueno escena de la Mary Sue siendo ella misma ¿qué? su comunicador usted es todo un peligro con él gracioso cuando conoces el giro de la película aparte no toques los huevos que tu forma de cercionarte de que él no es un Skrull es preguntarle donde nació de lo cual no tienes forma de comprobar si te está mintiendo o no igual pretender que él sepa quién es Skrull al mandar un mensaje de texto es un poco pero igual no pasa nada porque se encuentran un avión muy tocho ignorando la pregunta obvia de si sabe pilotarlo o no a estas alturas asumimos que puede pilotar cualquier cosa ¿no necesita unas llaves? ¿lo dejaron abierto? ¿tiene combustible? ¿y cómo es que no hay obstáculos por el camino? ¡ah! que era la conveniencia que se lo dejó preparado ¡qué tío más majo! y a todo esto el gato está ahí yo tampoco lo pillo ¿entrenó en el planeta Yardrath o qué? el caso es que deciden ir a buscar a la amiga para que les cuente cosas y por el camino Verge cuenta cómo despertó sin memoria en el planeta Kree esto hace seis años cortamos a los Kree que están hablando con el villano de Guardianes de la Galaxia supongo que para recordarnos que existe porque su participación en la película es mínima y volvemos con los protagonistas que se reúnen con la amiga y su hija que se ve igual que en el flashback a pesar de que han pasado por lo menos seis años pues muy al estilo de esta película en lugar de mostrarnos el pasado de la protagonista deciden contárnoslo solo que esta vez en lugar de forzar flashbacks literalmente se sientan a hablar sobre cómo era una heroína esto lo dicen directamente decía que que tenía que salvar muchas vidas estaba intentando hacer volar el asis pero tú dijiste que si había vidas en juego yo pilotaría el avión sí el gran momento heroico lo que es no tener abuela la puta madre pero no os preocupéis que enseguida cambian la forma de soltarnos exposición ahora nos ponen unas fotos y nos dan datos random como no te llevabas bien con tus padres tú y yo en Halloween yo soy Amelia Earhart y tú Janice Joplin ah esta eres tú de pequeña no te llevabas bien con tus padres y mamá decía que nosotros éramos tu familia las tres el día de navidad sí así es como se cuenta una historia y no sigue sin parecer humana no me estáis convenciendo especialmente cuando le dices algo como eso y ni siquiera hace preguntas se supone que está descubriendo su pasado algo que la preocupaba y ni siquiera se le ocurre preguntar cosas como por qué se llevaban mal o si tan siquiera están vivos sus padres más aún si se lo dicen mientras sujeta una foto donde se la veía feliz junto a su padre pero no que los Skrulls están ahí se han materializado en la casa yo que sé da igual el caso es que les trae una información muy importante que va a dar un giro a la trama si te sientas y escuchas esto te aseguro que habrá merecido la pena pero para descubrirla tendréis que esperar al siguiente vídeo que saldrá en unos días así que suscribíos para enteraros de cuando sale y pasaos por este resumen mientras tanto que seguro que os saca unas risas ah y mi canal de streaming que en pantalla lo tenéis hasta luego ¡Gol!